Se está trabajando, es parte también de los acuerdos y de los consensos que se va a tomar en la pauta salarial, es parte de una estrategia del gobierno de la provincia, es el complemento necesario para el circulante a nivel financiero que se necesita por el contexto nacional que nosotros estamos viviendo, así que es parte de un diálogo que tenemos con las entidades gremiales en las mesas técnicas y en la paritaria de la provincia.